La conductora Galilea Montijo aprovechó la visita de Cristian de la Fuente al programa matutino de hoy y se burlaron del también actor José Ron. Luego de que el actor mexicano José Ron evidenciara su molestia en contra de Galilea Montijo y Andrea Legarreta por mostrar favoritismo hacia su compañero Cristian de la Fuente por una publicación en la que aparecía cortando un árbol. La conductora de hoy no pudo quedarse callada y aprovechó la visita que realizó días atrás el actor chileno al foro de hoy para unirse y tundir bien y bonito al intérprete tapatío. José Ron. Y es que al ofrecerle una bebida a base de rona de la Fuente, él respondió de manera burlona que prefería un vino con uvas cortadas suavemente y que no habían sido lastimadas. Por su parte, Montijo continuó con la mofa, asegurando que el café que tomaban en la producción no había afectado al café tal y por lo mismo lo invitaba a tomárselo tranquilo. Ante dichas declaraciones, su compañera de programa Andrea Legarreta no pudo ocultar su incomodidad ante tales burlas de sus compañeros hacia el actor José Ron. Y lo único que le quedó fue sonreír de manera incómoda a la cámara. Suscríbete para más vídeos.